Eso es así. Al menos 17 menores de edad fueron detenidos anoche en centros de diversión nocturna en Santo Domingo. Serían rescatados porque detenidos, porque un menor de edad no debe estar en un centro de expendio de bebidas alcohólicas. Pero estaban. Hechos presos los dueños, los administradores de esos centros. Así se resuelve eso y clausurado el negocio. Y clausurado el negocio. Lo peor es que ese negocio le dan dos meses y a los dos meses vuelven a recibir menores. Eso es clausurarlo, clausurarlo y ya. Es que debe de haber un régimen de consecuencias fuerte para que los propietarios entiendan. Señores, cuando yo estoy fuera del país y voy a un centro nocturno, a mí me piden mi cédula. Sí. Obvio, porque también parezco menor de edad. No, Arely. Hay que acabar con eso. Aquí tú vas los chamaquitos, así en el lenguaje de los chamaquitos. Dieciséis, diecisiete. Que andan en las discotecas. Quince. ¿Y cómo puede ser? Metiendo hookah, bebiendo alcohol, ligando, haciendo de todo ante la vista indiferente de muchas autoridades. Y de muchos padres. Luego realizan una batida. Un operativo para hacer un bulto comenzando la semana. Hacen un escándalo un día. Exactamente. Comenzando la semana. Eso fue un operativo. Sí. Eso debe ser permanente. Eso no puede ser un operativo reactivo, un fin de semana. Porque están llenos los centros de diversión de menores en Santiago, en la capital, en Puerto Plata, en el este, en todas partes. Perdiéndose la juventud en el vicio lamentable.